Colo Colinas, Colo Colinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, 8 con 32 minutos de este 3 de febrero del 2022 y cada vez falta menos, cada vez falta menos para el debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional. Será este domingo ante Everton de Viña del Mar. Ya comenzamos a vislumbrar lo que puede ser la formación de Colo Colo, expectantes también a lo que puedan ser los exámenes PCR, los exámenes de antígenos, porque es una realidad con la que nos tenemos que acostumbrar a vivir y que día a día te puede ir cambiando una formación para este año. Bueno, en Chile también ya se ha eliminado la figura de los contactos estrechos, así que va a bastar el examen de antígenos antes del partido para que un jugador quede habilitado para jugar. Hoy nos enterábamos, por ejemplo, que Universidad de Chile sumó un caso de COVID-19. Ha pasado en distintos equipos, entonces va a ser una situación expectante que vamos a tener de cara al inicio de cada uno de los encuentros. Estaremos hablando justamente de toda la actualidad del cacique, del equipo que proyecta Gustavo Quinteros, de la despedida que tuvo Iván Morales también a través de las redes sociales de Colo Colo. Le vamos a pedir a Miguelito también que busque ese video porque lo vamos a comentar en algún momento. Vamos a hacer una comparativa porque creo que el inicio del campeonato nacional pasado es muy decidor para lo que puede hacer Colo Colo en esta temporada. Creo que marcar presencia, comenzar ganando desde un inicio, en las primeras fechas, puede ser sumamente importante para lo que viene a lo largo del campeonato nacional. Siempre es muy bueno comenzar muy bien. Puede haber alguna laguna en la mitad del campeonato, pero marca tendencia lo que haces al inicio y es muy importante también cómo llegas al deslace, a la parte final del campeonato. A la recta final hay que mantener una regularidad para conseguir el principal objetivo de Colo Colo esta temporada, que es ser campeón del fútbol chileno. Esa y muchas más noticias estaremos hablando en Dale Albo AM, donde aún quedan muchas reacciones también de lo que fue la actuación de Brian Cortés y Gabriel Suazo en la selección chilena, jugadores que hoy se incorporarán a los entrenamientos del CACI, que como es habitual y quienes hacen este programa son sus comentarios, son ustedes con las preguntas que nos realizan, con cada uno de los comentarios que nos hacen llegar y los comienzo a leer desde ya. Jochelop, buen día. Albo, estuve revisando las estadísticas de goles del 2021, Morales y Parragués juntos hicieron cerca de 20 goles. Lucero solo debería llegar a ser esa cantidad, espero que incluso sean más. Bueno, cuando uno busca a un goleador, justamente en un torneo largo, espera que la cuota de goles esté aproximadamente en 20 goles, en 20 goles, es lo que busca un equipo, un equipo grande, un equipo grande. Así es que esperemos que se pueda, que se pueda suplir con, porque son dos goles, son dos goles importantes, que se pueda suplir con la llegada de, justamente de Juan Martín Lucero. Estaba revisando, por eso a veces yo me quedo pegado, porque esto va a ser dos cosas a la vez, cuesta un poquito. Entonces empecé a buscar los registros estadísticos de la temporada pasada y para considerar, Gonzalo Sosa en Melipilla la temporada pasada hizo 23 goles. Al igual que Fernando Sanpedri en Católica, 23. Y en Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, 20. Después Cristian Palacios de Unión Española, 16. Ya en una cuota de goles que es menor, bajo los 20, bajo los 20. Por ende, sería súper importante que Lucero pueda alcanzar esa cuota goleadora y que jugadores que lo rodean, como Solari, como Costa, como Volados cuando juegue, puedan también tener una cuota de gol que sea importante. Creo que para conseguir los objetivos eso es sumamente importante. Recordemos que Iván Morales, que fue el máximo goleador de Colo Colo la temporada pasada, alcanzó 11 goles. 11 goles. Si vemos la cifra, hay 13 goles de diferencia con quienes fueron goleadores del campeonato. Y eso, eso pasa a la cuenta. Eso pasa a la cuenta. A fin de temporada. Entonces creemos que puede ser súper importante la cuota de gol que alcance Juan Martín Lucero. Y ojalá, lo decía Cristian Basaure hace un rato, entre goles la clave, pueda encontrar el gol rápidamente. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos queda la sensación de que es un muy buen jugador. En los partidos que hizo contra la U, en los partidos que hizo contra Boca, en la Supercopa, que es un jugador que aguanta muy bien la pelota, que participa mucho del juego, que marca muy bien los pases, que genera espacios para sus compañeros, que no es para nada torpe con el balón, pero que no ha podido concretar. Y en la cabeza de un goleador siempre está a convertir. Y cuando el gol no llega, eso muchas veces empieza a mermar tu rendimiento. Entonces, ojalá que en este partido con Everton, Colo Colo pueda ser contundente y además Juan Martín Lucero se pueda encontrar con el gol. Rodolfo Alfaro. Hola Donetsu. Con ganas de ver al albo. Una consulta. ¿Cómo quedó físicamente el capi, ya que corrió más que Forrest Gump en la altitud? Es difícil de ver. Mira, los especialistas dicen que el segundo y el tercer día son fundamentales para ver la reacción del cuerpo en un futbolista. Ayer fue el primer día, que probablemente debe haber hecho algún trabajo regenerativo el capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo. Y hoy ya ve si tiene alguna inflamación, alguna molestia en particular. Lo decía entre broma en este live que tuvo con Gary Medel, donde Gary Medel decía que era una máquina, el capitán de Colo Colo. Gabriel Suazo dijo, necesito como tres días para reponerme, porque el partido fue pesadísimo. Entonces, nada, probablemente algún dolorcito típico, pero el partido va a llegar bien. Va a llegar bien. El año recién está comenzando y Gabriel Suazo es un jugador que físicamente destaca muchas veces por sobre el resto. Así que no me preocuparía respecto a eso. Rocky Rizzetti, buen día, Edson y Miguelito. Saludos a toda la gente de Colo Colina y a todo el pueblo Albo. Simón Quesada, buenos días, Edson y Miguelito. Edson, en el programa de ayer hablaste del documental Ojos Rojos, ayer lo vi. Excelente. Crack, que era el loco. ¿Hay algún otro documental de fútbol que recomiende? Hoy, ayer empecé a ver el de Cholo Simeone. Está espectacular. Está en Amazon. Hay muchos documentales de fútbol, dependiendo desde de lo que quieras ver. Hay documentales que están ligados a la historia de Colo Colo. Tú en YouTube puedes encontrar, por ejemplo, Colo Colo, un objeto de deseo que habla como los intereses políticos siempre quisieron tener un rol sobre Colo Colo, que cuente un poco la historia de la quiebra, la quiebra que podría haber sido articulada, que desde mi perspectiva fue así, que es bien interesante. Bueno, hoy hay un documental de históricas, que es del fútbol femenino también. Bueno, hoy Netflix y Amazon, las plataformas están llenas de documentales que son súper interesantes. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero que es de puros entrenadores y de distintos deportes, donde aparece Mourinho. Y me encanta. La parte del entrenador de Mourinho es súper interesante para entender el fútbol, para analizar el fútbol. Por ejemplo, él cuenta cuando estaba dirigiendo en Portugal y clasificaron a la Champions League con su equipo. Y fue el sorteo, fue el sorteo. No recuerdo quién era el rival. Manchester United puede ser, que venía predominando en Europa. Y él mentalizó y juntó a su plantel en una sala especial a ver el sorteo. Y él sabía lo difícil que podía venir. Y él previamente al sorteo había hablado con sus jugadores para decirle, ojalá nos toque el Manchester, ojalá que nos toque el Manchester. Es el mejor rival para nuestro juego, para nuestras características. Le podemos ganar porque juegan de tal manera, ta, ta, ta. Y él sabía que era el rival más difícil que te podía tocar. Pero lo mentalizó. Y cruzaba los dedos para que no sea. Pero lo mentalizó de que podían ganar ese partido. Y cuando viene el sorteo, rival Manchester United. Y todos celebraban los jugadores porque iban a jugar con el rival más difícil. Porque lo había mentalizado de que podían ganar. Y ganaron la llave. Y ganaron la llave. No, hay un montón de documentales que hoy estas plataformas, OTT que se llaman, te dan la facilidad de ver. Siempre uno se enriquece con un documental de fútbol de cualquiera. Sebastián Guzmán. Buenos días, Edson. El domingo se jugará con la camiseta nueva? La planificación indica que sí. Pero no me han dado la respuesta. Giancarlo Espinosa, Salomón. Buenos días, Edson y Miguelito. Saludos desde Ijuelas, Quinta Región. Esperando a Colocolito por partida doble este fin de semana. Saludos a mi esposa Ángela Cortés. Voy a retroceder, retrotraer las acciones, como dicen hoy los árbitros. Voy a volver a la pregunta de Sebastián Guzmán. Y al aire voy a enviar la pregunta a ver si vamos a jugar con la camiseta nueva. Así que vamos a saludar primero. ¿Qué es lo que se debe hacer? Consulta el domingo y escribiendo junto a ustedes. Jugamos con camiseta nueva. Vamos a ver si me alcanzan a responder en el transcurso del programa. Reporteo en vivo se llama esta parte del programa. Camilo Jiménez. Buenos días, gran capitán mañanero. Me gustaría dejar un mensaje para los futuros cracks de Colo Colo. El caso de Iván Morales es un ejemplo de que el copete, carrete y fútbol no son buena mezcla. La opinión ahí del amigo. Yo no hago prejuicios al respecto. Yo no hago prejuicios al respecto. Tuvo casos que fueron públicos. Iván Morales, que los asumió inclusive. Se habló todo esto de la Casa Alba, que después confesó que fue solamente una noche, que estuvo ahí, que después estuvo en un hotel, etc. Pero no creo que pase por ahí el tema de la carrera, Iván Morales. Y siento que no soy quien para hablar también de la vía privada de los jugadores. Porque claro, algún otro te podría decir sí, pero Vidal tiene muchos antecedentes y ve la carrera que hizo. Creo que sí, es súper importante ser sumamente profesional, que es sumamente tener más de un entrenamiento al día. Hay una nota en Dale Albo, que se hizo el día de ayer, que tiene que ver con la preparación física de los futbolistas. De cómo son muchos los que han tomado el camino de entrenar de forma particular. De hacer una doble jornada. Los salvos que realizan trabajos con preparadores físicos personales. Por ejemplo, dentro de la larga lista que aparece, están jugadores como Brian Cortés, Julio Fierro, Matías Saldivia, Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Gabriel Suazo, César Fuentes, Vicente Pizarro, Brian Soto, Joan Cruz, Luciano Arreagada. Creo que ese tipo de acciones son súper importantes. Ojo, el Iván lo estaba haciendo, lo estaba haciendo, no recuerdo cuál era el nombre del profesor que estaba trabajando. Son muchos los que trabajan, por ejemplo, con Franco Barrasa, que tiene a un número importante de jugadores de Colo Colo. Y después las horas de descanso, sí, también son fundamentales, también son fundamentales. Pero no, creo que no es la única razón del hecho del rendimiento de Iván Morales, que creo, ojo, tuvo un buen campeonato la temporada pasada. Y tampoco olvidemos que recién tiene 22 años. Por ejemplo, llegó Cristian Zavala a Colo Colo como refuerzo esta temporada, tiene 23 y hay muchas expectativas puestas sobre él. Y Cristian Zavala se habla hoy en el Monumental que está viviendo un proceso de adaptación, que tiene que tener esa adaptación a un club grande. Y uno lo ve como una gran promesa aún. Entonces, de repente, lo propio Carlos Villanueva, hoy qué bueno que debutó, los años que alcanzó a jugar el Iván, los goles que hizo. Pero tiene un potencial para mucho más, sí, pudo explotar mucho más, sí. Pero hay un montón de caminos que hay que ver. Franco Moreno, buenos días Edson, queda poquito, vamos cacique, saludos pueblo Colo Colino. Fabián Nicolás, hola Edson, el domingo conoceremos la nueva camiseta. Así es, miren, ya me respondieron, qué rápido. Menos la de Arquero, que será la misma que se utilizó la temporada pasada. Pero hay nueva camiseta de Colo Colo y se va a estrenar. Eso ya está confirmado que Colo Colo jugará con el nuevo diseño en el Estadio Monumental. Así que, reporteo en vivo, resultó. Franco Moreno, buenos días Edson, queda poquito, vamos cacique, saludos pueblo Colo Colino, Patricia Catalán. Tampoco para juzgar a nadie, hay un tema integral de trasfondo, es importante considerar que nadie está libre de nada. Y ahí hay un tema, yo muchas veces en este programa coincido con Patricia Catalán, que siento que tiene una visión mucho más amplia del fútbol, muy global, me parece interesante. Y cuando se habla de formación integral, creo que es súper importante, uno de los grandes defensores de la formación integral, por ejemplo, es el Vichy Borgi, que dice que se tiene que trabajar en el fútbol joven respecto a eso. Hay cosas que no puedo decir, me quedé pensando si podía o no podía. No, hay cosas que uno no puede decir, porque el hecho de trabajar en Colo Colo en algún momento me hizo manejar cierta información de cosas que no corresponde, que no corresponde que las diga. Pero volviendo a esto del trabajo integral, es súper importante, ya que se enfocaron en Iván Morales. Creo que a mí me da lata, porque muchas de las cosas que pasaron el año pasado se le culpaban a él. Y no eran responsabilidades de él. Se le estigmatiza con la noche, había otros actores que también podían caer en las mismas acciones. No, no. Pero, por ejemplo, el Iván llegó a Colo Colo muy niño, no recuerdo la edad, pero muy niño, niño, estoy hablando de niño, tuvo la muerte del papá en un accidente. ¿Quién contuvo? ¿Quién trabajó emocionalmente? ¿Quién se hizo cargo de esa carencia, sabiendo que vivía en la noche alba, que era un futbolista de región? ¿Cómo se trabajó? Después, lo de la mamá ya fue más grande a sus 22 años, el año pasado. Pero también, ¿cómo se acompañó ese proceso, que no es fácil vivirlo? 22 años todavía, es un futbolista muy joven. Y así, hay un montón de casos en la casa. Por eso hice la pausa, porque había un caso que manejo, pero que prefiero guardar silencio. Hay un montón de casos en la casa alba. ¿Que hay un trabajo psicosocial? Sí. Hay gente que está trabajando y que hace un trabajo súper importante. Está la pancha ahí, buscaba su nombre, porque se me olvida, está la pancha que está trabajando y hace un trabajo muy bonito. Pero no sé si alcanza para la totalidad de los niños, no sé si los clubes le dan la totalidad de la responsabilidad a lo que pueden pasar, al entorno, a dónde viven, etcétera. Eso se trabaja, eso no es solo responsabilidad del jugador. Que ya cuando grande, sí adquieren una responsabilidad distinta. Pero en el camino, ¿cómo se acompaña a eso? Hay que trabajarlo. Edson, ¿qué opinas de la Sarte? ¿Debería irse? ¿A quién se podría traer? Es de estos nombres que ahí aprietan un montón de letras y se entiende nada, así que no leo el nombre del amigo, pero sí voy a responder su pregunta. A ver, yo creo que la Sarte cuando llegó, llegó por ser la única opción disponible. No creo que la Sarte sea un mal entrenador. Pero para mí no es un técnico para la selección chilena, nunca lo fue, no debió llegar a la selección chilena. Creo que es un técnico resultadista, que cuando un equipo está complicado, se arma desde atrás y te puede ordenar. Fue campeón con la U, por ejemplo, bajo esa lógica, un campeonato que perdió a Colo-Colo de forma increíble. Tuvo buena campaña con la Católica, pero eso, es un entrenador de buenas campañas. Con la Sarte nunca va a bajar. No es un entrenador que te va a hacer eso. Y va a sumar puntos. Por ejemplo, si uno analiza Chile, con todos los puntos perdidos, no hay un equipo que uno haya dicho, oye, este equipo le pasó por encima a Chile. Con Argentina se empató en Argentina, en la Copa América se compitió de buena manera. Con Argentina se perdió acá 1-0. Con Brasil los dos partidos fueron 1-0, Copa América y el partido en el Estadio Monumental, sin ser sobrepasado de gran manera. Pero no suma los puntos que requiere sumar. Es poco atrevido en muchas ocasiones. Absolutamente conservador. Vimos, por ejemplo, ante Argentina, en Calama, que juega Sebastián Vega de lateral izquierdo, que muchas veces te pone a centrales de laterales con la intención más de contener. Demora mucho en los cambios. Asegura mucho el propio arco y no va mucho en búsqueda del arco rival. Creo que eso es lo que no me gusta. Y creo que es la identidad que adquirió el fútbol chileno en los últimos años, porque antes no la tenía, pero desde Bielsa en adelante fue un equipo mucho más protagonista. Y había que buscar un técnico que pueda jugar de esa forma, que pueda hacer jugar a los futbolistas de esa forma. ¿Y quién puede ser? Uy, es difícil. Es difícil porque muchos hablan de Gareca. Pero ojo, Gareca, ¿cómo ha ganado Perú sus dos últimos partidos? Muy replegado y de contragolpe alcanzando el gol. Me encanta como técnico Gareca. Es un muy buen técnico. Pero ¿es el fútbol que sienten hoy los futbolistas en Chile? Creo que no. Me gusta mucho Peckerman, que ahora está en Venezuela. Pero hay que buscar un técnico más moderno, me parece. Más moderno. Un muñeco gallardo me encantaría. O sea, un tipo extraordinario. Creo que hay que hacer una inversión grande. Creo que la gran parte de los gastos del NFB tienen que ir en un técnico de categoría. Como se gastó en Bielsa, Bielsa fue un técnico bastante caro en su momento. Hay que apostar por algo así. Me encantaría un Cholo Simeone, por ejemplo. Me encantaría. Pero creo que la realidad del fútbol chileno está lejano por las tremendas campañas que está haciendo en una de las ligas que mejor paga. Si me van a preguntar probablemente si calza Gustavo Quintero, probablemente sí. Probablemente sí calza Gustavo Quintero en esta selección chilena. Hay que ver qué va a pasar en el futuro. Rocky Rissetti, Edson. ¿Cómo está Cortés? No se veía muy bien de su mano en el final de partido contra Bolivia. ¿Qué detallista? Sí, una tajada que va arriba y se agarra la mano. Se agarra la mano, como que se tira los dedos. Probablemente aún le queda dolor. Pero va a poder jugar con esa molestia. Va a poder jugar con esa molestia, creo que sin inconveniente. Pero hay que verlo en el Monumental, hay que verlo en los entrenamientos. No he recibido información sobre eso. Así es que vamos a ver. Lo sigo leyendo. Jaime Pérez Ino Sosa. ¿Hay posible formación frente a Everton? Metámonos en la formación. En portería iría a Brian Cortés, de quien recién hablábamos. Por la derecha, Oscar El Tortopaso. Los centrales, Maximiliano Falcón. Emiliano Amor. Gabriel Suazo. En labores de contención, César Fuentes. Esteban Pabés. Más libre, Joan Cruz. Gabriel Costa. Juan Martín Lucero. Y Pablo, el pibe Solari. No sé por qué durante toda esta semana he dado cambiadas las posiciones. Es Solari, Lucero, Costa. Ese sería el once estelar de Colo Colo para jugar este fin de semana ante Everton de Viña del Mar. A la espera de que se hagan todos los test de antígeno y todas estas pruebas que se tienen que hacer en estos tiempos. Don Edson. No cuenta los secretos de Colo Colo. Nosotros tenemos que juzgar por lo que vemos en la cancha. Si salen, tómanos, lo que sea. Es cosa de su vida privada. Es que a eso apuntaba. Yo creo que el futbolista, su rol es que tiene que llegar a entrenar todos los días. Llegar en buenas condiciones a entrenar. Entrenar, tener su preparación física y rendir en la cancha. Eso es. A eso apuntaba, de hecho, querido José. No me gusta el prejuicio que se hace de la gente. Sin conocer y sin saber el día a día de los futbolistas. Insisto, yo creo que se le cargó mucho la mano a Iván Morales. Se le cargó mucho la mano al respecto. Estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Daniel García Barahona. Buen día. ¿Qué pasará con Colo Colo cuando termine la concesión con blanco y negro? Para poder volver a ser una corporación como antes. Bueno, eso tiene fecha de caducidad. El primer contrato se firmó por 30 años. Hay un montón de cláusulas. Este contrato es bien leonino. Para renovar automáticamente. Pero cambia la composición también de la mesa. Por ejemplo, si no terminan de pagar la deuda con impuestos internos. Que es una deuda amplia que ha ido creciendo. Que ha ido creciendo en intereses. Se podría renovar el contrato inclusive. Hasta 90 años. Pero el club social y deportivo Colo Colo pasaría a tener el 51% de la administración. O sea, ya sería una mayoría importante en la toma de decisiones. Para presidir, etcétera. Creo que en caso de no cumplir otras condiciones. Efectivamente la concesión se podría dar por finalizada. Y automáticamente el club pasaría a ser el administrador. El dueño bajo el estatuto que rige al club social y deportivo Colo Colo de esta actualidad. Con presidentes que se eligen cada cuatro años democráticamente. Con las condiciones que tienen que tener estos para tener el cargo. Con haber sido diez años socios, etcétera. Una administración completamente social. Veremos si se da. Esperemos que así sea. Luis Soto Acevedo. Saludos desde Puente Alto. Don Héctor del domingo. ¡Vamos los albos! José Santis. Ya lo había leído. Juan González. Buenos días, Héctor. Buenos días, Miguelito. Buenos días, pueblo Colo Colino. Héctor, me permite un consejo. A veces en la vida lo peor es callar. Diga todo lo que tenga que decir cuando se hace con altura de mira. No, no se puede decir todo. Cuando uno accede a información privilegiada y que lo informa, lo firma inclusive en sus contratos y en el finiquito, hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que sí se pueden decir, pero hay cosas que no. Cuando los futbolistas muchos hablan de que hay cosas que quedan en el camarín, hay cosas que quedan en el camarín. Es así. Corresponde. Distinto es ocultar alguna negligencia, alguna irregularidad, algún fraude. Esa es otra tipo de cosas. Pero hay situaciones que inclusive por respeto no se pueden decir. O sea, si yo sé que un futbolista tuvo un problema con algún familiar que no tiene nada que ver con la cancha. No lo puedo contar porque también está en la confianza en que por qué uno se enteró, por qué te lo contaron, etcétera. En la vida uno guarda secretos muchas veces. Héctor Toro. Hola, Edson y Miguelito. Buen día. ¿A quién ven con más posibilidades de cumplir la regla de sus 20 este año? Saludos, amigos, desde San Vicente de Tahuatahua. O sea, modo vacaciones, pero escuchándolo siempre. Se agradece eso. Sus 20 este año. Insisto, la norma es un 21 para que nos acostumbremos. La norma es un 21, no es un 20. Que vaya a sumar más minutos. Yo lo dije desde un inicio. Creo que a diferencia del año pasado, donde gran parte de la primera etapa del campeonato lo hizo Jason Rojas. Y era el indiscutido. Creo que este año va a depender del partido. Va a ir rotando porque hay muchas alternativas. Está la de Alexander Oroz, está la de Joan Cruz, está la de Jason Rojas, está la de Vicente Pizarro, está la de Brian Soto, está la de Luciano Regada. Creo que son muchas las opciones. Y va a depender. Por ejemplo, ahora fue más fácil la decisión. ¿Por qué? Porque estaba suspendido el Colorado Hill. Joan Cruz de inmediato. Te falta un extremo, Alexander Oroz puede aparecer de una. Te falta un lateral, que tiene a Bruno Gutiérrez. Ojo, Bruno Gutiérrez igual puede sumar. Tiene a Bruno Gutiérrez y tiene a Jason Rojas. Bruno Gutiérrez te puede sumar de central también. Falta un contención, Vicente Pizarro. No, creo que eso va a ir rotando. No va a haber uno fijo. Ariel Holand no creo que lo haga tan mal. Conoce el fútbol chileno. Así no nos sacan a Don Gustavo, dice Alberto Guturrufo. Es un buen técnico Holand, pero en lo personal no me llenan el gusto. Pero es un buen técnico, muy buen técnico. Y sí creo que calzan esa idea del futbolista chileno. Jaime Catalán. Hola, Edson Miguelito. Sería importante que Colo Colo transparente la cantidad de entradas que ponen a la venta para socios. Ayer entré en el lugar mil de la fila y no quedaban entradas para tu capel. Yo lo dije, es el 25% del aforo autorizado. Fuimos muy claros acá. La información la manejo y la dijimos acá el otro día. Marcelo Polanco Villar. ¿Hay nueva camiseta o la cambian a la mitad? Hay nueva camiseta. Lo hemos dicho todos los días y ya tenemos la confirmación de que se va a estrenar este domingo. Simón Quesada. Johancito está cumpliendo la norma de este partido, ¿no? Así es. Johan Cruz va a cumplir la norma sub-21. Felipe Núñez. Hola, Edson Miguelito. Sin miedo al éxito. Vamos, Colo Colo. Edson en Facebook también los saludan desde Toronto. Ayer leí casi todo el día todos los comentarios de Facebook. Siempre los estoy leyendo. Vamos a leer un par también de inmediato para hacer justicia ahí con la gente que nos sintoniza todos los días. Carlos Navarro, por ejemplo, nos dice buenos días. Que este domingo sea el comienzo de un gran año deportivo y se corone con el título a fin de temporada. Vamos, Colo Colo. Saludos desde Talca. Así queremos que sea, querido amigo Carlos. Pablo Araya Tapa. Tapia, buenos días. Saludos desde Ovalle. Este año será de Colo Colo. Nicolás Enríquez de La Paz. Si hay posibles jugadores, se nos corrió esto, si parte uno de último momento y algo del medio local debe ser chileno por cupo. Supongo los jugadores disponibles que puedan llegar a Colo Colo a hacer un refuerzo. Si a sumar plantel, eso sí, sin duda. Pero veo difícil que parte un jugador ahora en más. Cristóbal Ramos, amigo Edson, disculpa si es que ya lo dijiste, pero recién me conecto. ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Llega alguien? Lo hemos dicho toda esta semana. De momento no hay una incorporación en Colo Colo. De momento no hay una nueva incorporación. Por lo demás, la solicitud del técnico Gustavo Quintero era traer un futbolista como Martín Rodríguez, que está fuera de todo presupuesto y con eso se fue cerrando el plantel. Podría por ahí aparecer una sorpresa, pero de un jugador que más que refuerzo venga a sumar al grupo. Pero hoy por hoy no hay nada. Nicolás Enríquez de La Paz. Edson, ¿y qué pasa con el caso de Melipilla? ¿Hay posibilidad de que se retrase el inicio del campeonato? No, no hay posibilidad. Si es que hay una resolución del TAS a mitad de campeonato, podría cambiar todo el escenario, podría reincorporar un equipo. No, sería una locura. Vamos a ver qué va a pasar. Pero comienza el campeonato nacional durante esta temporada. O sea, durante este fin de semana. Estaba leyendo un mensaje, por eso me distraigo. Comienza el campeonato nacional durante este fin de semana. Y yo lo decía, que quería hacer una comparativa respecto a lo que fue el inicio del campeonato pasado. Importante partir ganando. ¿Cómo comenzó el campeonato nacional la temporada pasada? Con un empate en el Monumental. Ante Unión La Calera. Puntos que te condicionaron a final de año. ¿Qué importante habría sido partir ganando? Lo que sí, hay que contextualizar lo que pasaba. Colo Colo venía de pelear el descenso. De perder la Supercopa con Católica, más allá de haber jugado bien. De haber hecho una pretemporada muy distinta a la que se hizo este año. Con partidos amistosos a puertas cerradas. En Curicó, que fue donde jugó en Curicó. En Talca, que fue donde hizo la pretemporada Colo Colo. Y todo comenzó con un 0-0 ante Unión La Calera. Unión La Calera que tuvo un jugador expulsado. ¿Recuerdan al Chucky Martínez cuando le da el golpe a César Fuentes? César Fuentes que tuvo una fractura en la nariz. Que tuvo que jugar con mascarilla posteriormente. Luego, voy a recordar las cinco primeras fechas. La sexta, ya. Hasta la sexta. Que tiene un factor decidor también. Luego se va al Salvador y se le gana Cobresal. En un muy buen partido de Colo Colo. Con goles de Iván Morales, lo recuerdo. Hizo un buen partido Martín Rodríguez. En aquel encuentro. Y uno ya vio que Colo Colo estaba para otra cosa. Ya vimos un Colo Colo distinto. Ese fue como un gran partido. Volvimos al Monumental. Volvimos al Monumental. Colo Colo-Higgins. Y Colo Colo cae dos tantos contra uno. Que fue aquel partido recordado por la excursión de Matías Saldivia. Y que Colo Colo ya venía con los problemas de los centrales. Y se instaló toda esta discusión del central. Que había jugado Felipe Campos. Ingresó en ese partido con Calera como central. Y se desgarró. Y ya fue toda una problemática. Desordenó todo. El plantel todavía no tan bien conformado. Como lo bien que se hizo este año. Como lo bien que se hizo la pretemporada este año. Como llegaron los refuerzos que pidió el técnico esta temporada. Pero ahí, Anto Higgins, con la expulsión de Saldivia. Esto se vio de una manera mucho más amplia. Y Colo Colo cayó dos tantos contra uno. En tres fechas ya habíamos perdido seis puntos de local. Por eso le importaba. Esos seis puntos de local. Éramos campeones. Éramos campeones. Se va a Viñada del Mar. Se le gana a Everton dos tantos contra cero. Esa más importante. Había muerto la mamá de Iván Morales. Iván Morales hace un gol. No sé si lo recuerdan. Y Colo Colo gana dos tantos contra cero. Y de visita nos veíamos muy bien. Nos costaba de local. Llega el partido con la U. Y se gana un tanto contra cero. El gol de Colorado Hill. Y Colo Colo suma sus tres primeros puntos de local. Llegando a esa quinta fecha. Con diez puntos. Con diez puntos. É un. Una cantidad de puntos importante. Pero Colo Colo remando atrás. Sin ser puntero. Aún. Y luego. Dije voy a detenerme en la sexta fecha. Se cae 5-1 contra el nubulense. Porque pasó estos festejos con Universidad de Chile. COVID-19. La mano dura de la autoridad sanitaria. Que yo aún no la entiendo. Pero se fue todo el plantel. Prácticamente a cuarentena. Jugaron los juveniles. Y se perdieron puntos importantes. Entonces. ¿Cuál es el resumen de esto? Los cuidados que habrá que tener con el COVID. Porque. De local se perdieron seis puntos en el inicio del campeonato. Y si sumamos la situación pandémica. Fueron nueve. Fueron nueve. Entonces. ¿Cuál es el cambio que tiene que tener esta temporada Colo Colo? Lo decía ayer Matías Saldivia. Asegurar de local. Ganar puntos de local. Creo que eso es súper importante. Hacerse fuerte en el recinto deportivo. Tiene que ser inexpugnable. La gente tiene que entender eso. Apoyando. Teniendo buen comportamiento. Tenemos que dejar de lado todas esas complejidades. O complicaciones que ha traído los incidentes fuera de la cancha para Colo Colo. Eso es importante también. Y un cuidado en todos los protocolos. Para no tener un amplio volumen de contagios que nos vaya a perjudicar. Si analizamos esas seis fechas. Se jugó gran parte del campeonato. O se perdió gran parte del campeonato. Muchos dicen. Se perdió el campeonato en la recta final. De acá. Eso fue súper importante. Entonces. Ahora. En este. Colo Colo. Que va a jugar el campeonato. 20-22. Vamos a ver los primeros seis rivales también. Qué importante. Es comenzar ganando. Se parte con Everton de local. Sumar los tres puntos. Sumamente importante. Luego se visita. La Serena. El día. El fin de semana. El 13 de febrero. Domingo 13 de febrero. A las 18 horas. Ya está programado. Ese partido. Qué importante sumar. Audax Italiano en el Monumental. También. Obligación ganar. Sebata Alcahuano. A jugar con Guachipato. Guachipato. Que. Recién. Jugó. El partido por. Por la permanencia. Se quedó en primera división. Que se han ido. Muchos jugadores. Como Israel Poblete. Como Tapia. Como el Simbi Cueva. Que aún no llegan los refuerzos. A la cuarta fecha. No va a llegar formado. Hay que ganar. Ese es un rival. Siempre es difícil de visitar. Hay que ir a ganar. Y al igual que el año pasado. Quinta fecha. Colo Colo con la U en el Monumental. Que se mantenga esa tradición. Seguir ganando. Partido que se va a disputar. El fin de semana. El 6 de marzo. Y luego se viaja. A Antofagasta. Esas son las seis primeras fechas. Qué importante. Para mí. Qué importante sería. Que Colo Colo gane. Ojalá. Los cinco primeros partidos. Porque a Ayrton se le puede ganar. A la Serena hay que ganar. Con Ayrton es de local. Ya conté lo de Guachipato. Y luego con la U. Si tú marcas una diferencia ahí. En el campeonato. Que va a perder puntos. Los campeonatos invictos. Prácticamente no existen. Se empata. Es parte de. Contra Colo Colo. Todos juegan bien. Hay un montón de factores. Que pueden pasar a lo largo del campeonato. Pero hacerse fuerte. En esta primera etapa. Creo que va a ser fundamental. Para lo que va a vivir. Colo Colo. Querido Miguelito. Quiero tu ayuda. Que te prepares. Para venir a este escenario. Pero antes. Que escuchemos a nuestro querido. Matías Saldivia. Gran jugador de Colo Colo. Que hoy le toca remar desde atrás. Cuando llegó. Fue un tremendo aporte. Las lesiones. La han jugado malas pasadas. Él sabe que tiene que pelear desde atrás. Pero habló del protagonismo. Justamente que tiene que tener Colo Colo. Este campeonato. Y que se están preparando. Para competir. Tanto en el campeonato nacional. Como en la Copa Libertadores. Escuchemos al Matías Saldivia. La chapa de favoritos. Nosotros. La tenemos siempre. Por la camiseta que representamos. Sabemos que el año pasado. Se nos escapó. Por muy poco. Y nos queda esa sangre en el ojo. Por así decirlo. Y este año. Pudimos mantener el equipo entero. Del año pasado. Así que eso. Va a ser muy importante. Para nosotros. Y bueno. Comenzamos el año ya con un título. Que eso es muy lindo. Y es muy. Es muy motivante. Para lo que viene en todo el año. Sabemos que siempre. El monumental para nosotros. Fue un plus. En los torneos que logramos. Siempre. Hacernos fuerte local. Fue muy importante. Así que sabemos que. Que tenemos esa deuda. Por así decirlo. El año pasado. De ganar con nuestra gente acá. Y estamos seguros. Que este año. Vamos a ser muy fuertes. Mantener la base del año pasado. Es muy importante. Para el torneo local. Y para la Copa Libertadores. Tenemos un grupo. Muy bueno. Muy sano. Que día a día. En el entrenamiento. Se mata. Por ganarse un puesto. Y eso eleva. Eleva el nivel. De los titulares. Que les toca jugar. El fin de semana. Así que. Estamos muy confiados. Que vamos a hacer un gran torneo. Y una gran Copa Libertadores. Ahí está. La palabra del Mati Saltía. Está bueno ese tema. De que se matan. Por ganarse un puesto. Han dicho. Que los jugadores jóvenes. Van con todos los entrenamientos. Se la juegan. Que están gritando mucho. Que hasta caen sus puteadas. Por ahí. Con la intención. De ganarse un espacio. En el plantel. Está lo de. Lo de Zavala. Que yo hablaba. Que. Tiene que ganarse un espacio. Que tiene un proceso de adaptación. Pero me han dicho. Que en los últimos entrenamientos. Anda cada día mejor. Que está creciendo futbolísticamente. De una manera. Importante. Esa competencia interna. También es súper importante. Para lo que puede hacer Colo Colo. Yo quiero destacar. Lo vuelvo a destacar. Creo que fue súper importante. Traer los refuerzos a tiempo. Que el primer día de la temporada. Hayan estado todos. La pretemporada. Que hizo Colo Colo. Fue maravillosa. O sea. Jugar un clásico con la U. Jugar con Boca Juniors. El partido con Boca Juniors. Para mí es fundamental. Para lo que va a marcar este año. Porque me parece. Que en el primer tiempo. Colo Colo se da cuenta. Que en el nivel internacional. Hay que jugar con un cambio más. No puedes partir en segunda. Hay que meter tercera, cuarta y quinta. De una. Porque si no. Los rivales te pasan por encima. En el segundo tiempo competiste. Pero en el primero. Boca te pasó por encima. Y eso. Te dio. Una noción de lo que viene para la temporada. Creo que eso fue. Súper importante. Después del amistoso. Que jugaron los suplentes. Con estudiantes de la plata. Súper bien. Y cuando tuviste que enfrentar. A Universidad Católica. A Católica le pasó. Lo que le pasó a Colo Colo con Boca. Católica estaba un cambio más abajo. Que Colo Colo. El nivel de Esteban Paez. Cómo volaba. Cómo corría. Colo Colo jugó a un nivel internacional. Y creo que eso es lo que tiene que hacer. Hasta ahora. Partir el campeonato nacional. Pensando que está en el frente internacional. Jugando con todo. Con una intensidad. Marcando una diferencia. Creo que eso va a ser. Importantísimo. Para que Colo Colo. Pueda conseguir los objetivos. Me encanta que el Mati. Entienda su posición en el club. Él tiene una posición de referente. Va a tener que remar desde atrás. La va a tener que pelear. Y hace. Tengo las ganas de estornudar. Perdón. Y plantea el escenario. Que va a venir para Colo Colo. Que sin duda. Es importante. Y se valora. De un jugador. De tanta experiencia. Como el Mati. Saldivia. Camilo Jiménez. Oye. Oye. Y separemos todo. Como hay más de. 500 personas. Casi 600. Conectadas solo en YouTube. Y solo hay 10 likes. No. Pues cabro. Ya van 79. No. El día que lleguemos a los 200. Ya Camilo. Ahí motiva la gente. Y todo. Apoyen este programa. Que lo hacemos con tanto cariño. Juan González. Edson. Tienes toda la razón. Usted es un líder de opinión. Ah. Chuta. Lamentablemente las personas. Son buenas para criticar al prójimo. Y no ven sus propios errores. Carlos Silva dice esto. Son 30.000 entradas. El 25% son 7.500. Y el amigo. Entró. En el lugar. Eh. Mil. Sí. Pero esas son. De esas 7.500 entradas. Están divididas por local. Por localidad. Él entró. Por lo que comentaba. A comprar. Caupolicán. Si hacen la proporción. De los sectores del estadio. Probablemente. Ya estaban agotadas. En el sector. Que le tocó. Comprar. Jordan Cisterna. Buenos días. A la familia Colocolina. Amigo Edson. ¿Cuándo empieza. La Copa Chile? Y desde qué fase. Empezamos considerando. Que el Albo. Es el campeón. Eh. Vigente. Si. La Copa Chile. Empieza. Hay hasta equipos de la Anfa. Que participan. Equipos de la Anfa. Con la segunda división. Después se incorpora. La primera vez. Y luego se encuentra. Se incorpora. La primera división. Aún no hay fecha. Aunque le dejamos la pregunta. Planteada Miguelito. Que ya está listo. Miguelito. Para que nos responda. Si tiene. Esa información. Vamos a repasar. Hoy. El inicio. De la jornada. Partido a partido. Vamos a hacer lo que hicimos. El día lunes. Para ir comentando. Cómo llegan los equipos. Al inicio del campeonato. Nacional. Y va a responder. Las inquietudes. Que ustedes siempre plantean. Nuestro querido Miguel Gutiérrez. Carlos Espinosa. ¿Quiénes son los sub 21? Cumple la norma. Por favor. Nombrar uno por línea. Al arco. Está la posibilidad. De Julio Fierro. Y de. Eduardo Villanueva. Que están en niveles muy parejos. Compitiendo. Eduardo Villanueva. Ha sido muy bien valorado. En Colo Colo. Le envío un saludo a ambos. Tanto a Julio. Que le tengo un cariño gigante. Lo conozco a él. Conocí a su familia. Cuando firmaron contrato. Al Edu Villanueva. También un cariño especial. Así que. Qué lindo que Colo Colo tenga alternativas. Ahí en la portería. En la zona de laterales. Está. Lo de Pedro Navarro. Por la izquierda. Está. Jason Rojas. Por la derecha. Y Bruno Gutiérrez. De central. Está. La opción de Daniel Gutiérrez. Ojo que Bruno Gutiérrez. También puede jugar ahí. En la zona de volantes de contención. 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 Brian Soto. Más mixto. Está Vicente Pizarro. Para la salida. Está Joan Cruz. Y en la posición de extremo. Alexander Oroz. Y de centro delantero. Donde finaliza toda la columna vertebral de Colo Colo. Lo de Luciano Arreagada. Así que. Hay muchos nombres. En cada una de las posiciones del terreno de juego. Querido Jordan. Ya Miguelito. Llegó su momento. Aparezca por acá. Para que entregue toda la información adicional. Que tiene de Colo Colo. ¿Sabes si hay fecha de la Copa Chile? Que es una de las preguntas que nos hacía uno de los amigos. Queremos que lo responda. Y también cómo se viene la programación del campeonato nacional. ¿Cómo estás querido Miguel? ¿Cómo están Edson? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Así es. Ya se va tomando forma este campeonato nacional. Va comenzando de a poco la actividad. Y para responder la primera pregunta. Hay fecha de Copa Chile. Pero que involucra por ahora. A los clubes que están en tercera división. Y también los equipos amateur del fútbol chileno. La Copa Chile va a estar comenzando. Entre el fin de semana del 20 de marzo. Ese fin de semana va a estar comenzando. La primera ronda de la Copa Chile. Donde van a estar los clubes de tercera división. Que se incluyen a los equipos de las dos categorías de tercera división. Y también del fútbol amateur. De hecho los equipos invitados del fútbol amateur. Ese Colo Colito de Concepción. Que pueden conocer más sobre este club en dalealgo.cl. Que es el ganador de la Copa de Campeones. También Deportivo Dante de Nueva Imperial. Cóndor de Pichidegua. La Obra de Talca. Y La Higuera de la Ligua. Van a ser los cuatro clubes amateur. Invitados de la Copa Chile. Junto a los clubes de tercera división. Por ejemplo, Tricolor de Paine. Aguará. Brujas de Salamanca. Unión Compañías de La Serena. Deportes Linares. Provincial Ovalle. Quintero Unido. Saluda Gonzalo Barrera también. Oriundo de Quintero. Deportivo Quillón. Provincial Ranco. Y también Deportes Rengo. Esos van a ser los clubes que van a estar participando. Recén en el mes de mayo aproximadamente. Van a entrar los dos equipos de segunda división. Los 17 de primera vez. Y los 16 de primera división. Con Colo Colo. Incluido como parte de esta. De este fixture de Copa Chile. Y vamos a estar conociendo en el camino. Sino cómo se va a estar dando este torneo. Que va a volver a la esencia. Que es los clubes de primera, segunda. De primera división. Primera vez. Segunda división. Tercera división. Y fútbol amateur. Que es como comenzó también este formato de Copa Chile. Cuando regresó durante el mandato de Jalo Magnicos en la NFP. Con partidos como por ejemplo. Y que valga siempre el recuerdo. Colo Colo con Rapa Nui. Y también hay un Magallanes con Punta Arenas. Que está en YouTube también completo. Para disfrutar esos partidos que se dieron también en Copa Chile alguna vez. Si pone de mute el micrófono. Te podría escuchar. Se contagia eso. Se contagia. Se pega. Voy a hacer un alto. En tu información. Para que saludemos. A un hombre muy importante. Para dalealbo.cl. Que el día de hoy está de cumpleaños. Nuestro fotógrafo. El capo de las redes sociales. El Guille Salazar. Que hoy por hoy es todo un rockstar. Ahí para los futbolistas. Le piden la foto que le sacó. Etcétera. Que hace una tremenda pega. Y que el día de hoy está de cumpleaños. Así que un abrazo grande al Guille Salazar. Un tremendo tipo. Además. Es el tipo más organizado. En los viajes que tenemos. Se preocupa todo. Hasta de ir con la bolsa del supermercado. Por si tenemos que salir a comprar. Así que. Un crack Guille Salazar. Un abrazo. Mucho cariño para él. Así que. Felicidades. Imagino que también lo quieren saludar al querido Guille. Sí. Pues. Todo el cariño para Guille Salazar. A quien conocemos muy bien acá. Al interior de Dalealbo. También en Red Gold. Donde también. Ha hecho trabajos de selección chilena. Ha sido también fotógrafo para Red Gold. Durante los partidos de la selección chilena. En Dalealbo también. Que ha inmortalizado varias escenas notables de Colo Colo en el último tiempo. Ustedes podrán recordar un gol de Esteban Paredes con el público del Nacional. Mirando cómo celebra Esteban Paredes. Hay una fotografía dando vueltas. Es la del Guille. La del Guille Salazar. Tremendo. También un tremendo tipo. Una tremenda persona. Y a quien todos. Hay otra buena. Y también queremos harto. Lo queremos harto. A mí me gusta mucho una que juntó a todos los jóvenes en el Monumental. Cuando se empezó a hablar ya de esta generación de Colo Colo. Y juntó al Joan Cruz. Al Luciano Arriaga. A Vicente Pizarro. Brian Soto me parece que era. Y cada vez que se habla de los juveniles. Aparece esa foto. Yo tengo pendiente de eso. Lo hemos hablado más de alguna vez. Se van los próximos días de vacaciones. Pero tengo pendiente esa entrevista al Guille. Para que nos cuente la perspectiva. De un fotógrafo. Fanático de Colo Colo. Que tiene que ver un partido. Y seguir un partido desde un lente. Claro. Entre las anécdotas. Él me contaba. De que muchas veces. Como siguen el partido con la cámara. Disparando ahí. Termina el partido. Y está ahí. Todos dicen. Oh, está ahí al lado de la cancha. Qué bacán. Y termina y pregunta. ¿Cómo jugó Colo Colo? Porque en realidad. Está siguiendo la pelota. No ve tanto el partido. Y que él saca las conclusiones. Dependiendo de cuántas fotos fueron. Hacia el arco que atacaba de Colo Colo. De cómo jugó Colo Colo. Entonces. Hay muchas curiosidades. Y muchas fotos que podemos compartir. Inclusive. Que lo vamos a hacer. Está pendiente. La verdad ha sido de que no nos ponemos de acuerdo. Pero va a ser muy bueno tener a Colo Colo. Desde otra mirada y otra perspectiva. Miguelito. Queríamos hablar de la fecha. Que comienza este fin de semana. Sí, pues. Sí, pues. Fecha que comienza este fin de semana. Por fin vuelve el torneo nacional. Por fin. Volvemos a lo nuestro. Regresamos al campeonato nacional. Y vamos a repasar fecha por fecha. En los partidos del campeonato nacional. De esta jornada uno. Que va a comenzar el día de mañana. Ya bien de atardecito. Ahí vamos a tener la programación. Y ahí vamos a repasar fecha a fecha. El torneo nacional. Vamos a comenzar. Mañana viernes. Veinte horas. En el teniente de Rancagua. O'Higgins hace su estreno. Ante el club de deporte en la Serena. Si tuviera que jugar en una casa de apuestas. Miguelito. ¿A quién le apuesta en este partido? Acá. Yo le voy a la Serena. Yo le voy al local. Yo voy por O'Higgins. Creo que. Que se reforzó bien. Que puede tener una buena temporada. Creo que O'Higgins gana ese partido. Y en el caso de la Serena. Que mantiene también varios elementos. Durante esta temporada. Ivo Basay también. Que se mantiene en la banca del cuadro Granate. Por ejemplo. Va a contar con Leo Valencia. Va a contar también con Jens Bass. Que también una incorporación bastante interesante. Para el Granate. Así que también. Está Matías Fernández. No pueden mencionar a Leo Valencia. Y no mencionar a Matías Fernández. Que siempre vamos a decir. Hay Humberto Suazo. Extraordinario. Y el Chupete Suazo también. Pero ahí tengo la debilidad por Matías Fernández. Que juegue. No juegue. Se lesione. No se lesione. Voy a ser un agradecido eterno. De Matías Fernández. Por lo que fue. En su primera etapa en Colo Colo. Por la alegría que nos dio. Y también porque tuve la fortuna. Me declaro un afortunado de conocerlo. Y es un tremendo tipo. Así que. No. A él que le haya bien. ¿Qué sigue? Tremendo. Que a Matías le vaya bien. El día sábado. Comenzamos el primer clásico del 2022. Clásico de Colonia. Su Unión Española en el Santa Laura. Recibiendo a Palestino. Paréntesis. Este partido va por la televisión abierta. Va por TVN. Buen partido para la televisión abierta. Yo ojo con Palestino. Más que la cartilla de quien juega. Yo digo ojo con Palestino. Sí. Gustavo Costas. Un tremendo entrenador. Creo que puede cambiar mucho. Que puede ser una sorpresa en el campeonato. Yo ayer conversé con gente que conozco al interior del club. Y me decían. Esto no es verso. Trabaja extraordinario. Me dije. Así que vamos a ver qué pasa con Palestino esta temporada. ¿Qué sigue? Claro. Y hay que ver cómo. Y va a ver cómo. Unión Española de César Bravo. Ratificado. Además en la banca. Va a ver cómo va a encajar. Estas incorporaciones que tiene. Y de comenzar el torneo de mejor manera. Tuvo pretemporada bastante interesante en Uruguay. En esta serie Río de la Plata. Así que vamos a ver cómo se comporta la unión acá en Santiago. Vamos con el duelo de campeones. Coquimbo Unido. Campeón del ascenso. Recibe a Universidad Católica. Campeón vigente del torneo nacional. Tal cual con Esteban Paredes. Esteban Paredes jugando en Coquimbo Unido. Creo que siempre hay un sabor especial en cada gol de Esteban Paredes. Y si le puede convertir a Universidad Católica. Mejor aún. Mejor aún. Así que vamos a estar ahí al histórico goleador de Colo Colo. Frente a Universidad Católica. Vamos a ver. No hay luces de equipo. Eso todavía no nos hemos interiorizado. Pero siempre está la expectativa por ver al gran capitán. Exactamente. Y ver también lo que va a suceder con los cruzados en esta temporada. El domingo. Tres partidos. Y comenzamos temprano. Antofagasta recibe a Cobresal en un escenario típico. El Tierra de Campeones. Mira. Mira. En Iquique. ¿Y eso por qué? ¿Están remodelando Antofagasta? ¿Tienes alguna información? ¿Tuvo que ver los incidentes que tuvo Colo Colo? Seguramente. Claro. Seguramente tendrá que ver los incidentes que están ocurriendo en. O sea que ocurrieron en el partido final de la temporada pasada. Algo tendrá que ver también la municipalidad de Antofagasta en el recinto del cambio de Bascuñar. Igual vamos a averiguar qué pasó. Pero la programación nos tira este partido de Antofagasta con Cobresal a Iquique. Y por cierto, Iquique que ha estado bien en la palestra pública durante estos días. Sí. Antofagasta que va a tener el debut de Tolizano en la banca. Entrenador venezolano. Que fue campeón en Venezuela. Y que vamos a ver cómo rinde en Chile. En Antofagasta marcó época de Eduardo Bello. Por ejemplo, jugador venezolano. Bueno, ahora llega un técnico venezolano. Que es algo que no estamos acostumbrados a ver. Y vamos a ver cómo se adapta. Y cómo le va luego de haber sido campeón en Venezuela. Así que interesante para ver. Exactamente. Y un Cobresal que de la mano de su técnico. Que sigue y que continúa. Gustavo Huerta bien firme allá en el norte. Vamos a ver cómo se sigue reinventando allá en el cuadro minero. La Calera a las 6 de la tarde recibe en el Nicolás Echaguán a Universidad de Chile. Partido con mucho morbo por todo lo que pasó en el último partido de la temporada. Vamos a ver en qué nivel está Calera y en qué nivel está la U. La U que es todo un misterio. Tuvo algún partido amistoso bueno. Otros que perdió como el contra Colo Colo. Pero es distinto jugar con público con los puntos. Vamos a ver cómo van resistiendo esa presión. Veremos qué pasa. Lo más importante ahora. Lo que estamos todos esperando y haciendo la cuenta regresiva en el Monumental. 20-30 horas el domingo Colo Colo ante Everton de Viña del Mar. Hemos hablado. Todos solo vamos a decir vamos Colo Colo en ese partido. Vamos nomás. Vamos nomás Colo Colo. Vamos nomás. El lunes dos partidos en Rancagua. A las 6 de la tarde Audax Italiano recibe a Ñublense de Chillán. Creo que Audax no se reforzó de la manera. Perdió jugadores importantes. Entre ellos Joaquín Montesinos. Se fue el Vitamina Sánchez que era su técnico. Ojo hay que ver. Yo creo que puede ser uno de los equipos que lo puede pasar mal esta temporada. Y Ñublense con Jaime García que es un entrenador que me encanta y con una propuesta que va para adelante siempre. Así que vamos a ver con qué Audax nos encontramos. Ñublense probablemente vamos a seguir viendo lo que mostró la temporada pasada. Y el último. ¿Qué partido es? Y el último partido de esta temporada a las 20 con 30. Curicó unido en la granja recibe a Guachipato. El que se salvó en esa vergüenza de promoción. El clásico de los salvados podríamos llamar porque Curicó tenía que jugar la promoción. El que iba a jugar la promoción era Curicó. No la jugó. Guachipato había descendido. Terminó jugando la promoción. Vamos a ver qué dejan estos equipos en esta temporada. Miguelito, hoy salían a la venta las entradas para público general, ¿no? Exactamente. Nosotros ayer estábamos entregando el calendario de Colo Colo en cuanto a la venta de entradas. Porque primero comenzaba la venta o más bien dicho la venta de socios que dura hasta las 12. Recuerda las 24 horas de venta preferente para los socios. Está vigente hasta el mediodía de hoy. Luego comienza el canje de accionistas y abonados. A las 12 del día comienza este canje. Y el público general podrá acceder desde las 7 de la tarde a la venta general de estas entradas para Colo Colo y Everton de Viña del Mar. Así que pueden ingresar a Punto Ticket para poder comprarla. Tener además pase de movilidad al día actualizado para poder hacer la venta de entradas. Recordar que por disposición del gobierno hay que mantenerlo actualizado debido a que las que están descargadas anteriormente desde agosto hacia atrás ya pierden vigencia. Así que hay que mantener eso actualizado y facilitarlo también en el momento de la compra. Los menores de edad, independiente de sus años, deben tener su e-ticket y cédula de identidad al momento de ingresar al estadio. Por temas de control de aforo de la Ceremi de Salud. Y los mayores de 12 años deberán cargar el pase de movilidad también para adquirir las entradas. Esto es la actualización del paso a paso. Recuerde, 7 de la tarde, venta del público general. Y al mediodía, el canje de accionistas y abonados en este sistema hincha preferente. Entran en este canje de abonados todos los que se hicieron hinchas preferentes hasta el miércoles a las 7 de la tarde. Así que esa es la línea de corte para poder canjear las entradas los abonados, accionistas y el público general desde las 7. Habían varios reclamos ahí en redes sociales por el alza de precios de entradas para esta temporada. En el reporteo me decían que fue una alza propiciada por el bloque Mosa y que fue lo que fue gatillando estos conflictos de bloque que aún existen en Colo Colo. Que pasó con el no descuento a socios también, que generó harta molestia y que vino propiciado desde ahí, que después también tuvo una validación en el en el directorio. Encontró algún tipo de apoyo y estas molestias que existen constantes, te tiran y aflojan entre el club social y deportivo Colo Colo. Y esto y estos bloques muchas veces que se van dando en los directorios. Así que para dejar claro cómo se fue gestando esto y en este programa que es tan colaborativo, Miguel, porque es colaborativo. Cuántas veces nos ayuda la gente, la gente que está sintonizando el YouTube, el Facebook. Nos está escuchando, querido amigo Felipe Araya, del CDF, y nos da una aclaración respecto a lo del Estadio de Antofagasta. Que dice el Estadio de Antofagasta dejaron de mantener el pasto desde el 5 de diciembre. Desde ahí no lo mantuvieron y hace poco lo están trabajando. Por eso no se juega ahí. Lo comentó y él también da los créditos porque por eso digo que es colaborativo. Y él dice, lo comentó Danilo Díaz ayer en ADN y estaba reenojado. Entonces nos pasa el dato, nos ayuda. Agradecemos a Felipe Araya y aclaramos el porqué. Aclaramos el porqué. La cancha se tiene que trabajar temprano. No, increíble como sean esos descuidos. Más allá de que un recinto municipal y los clubes, esa es otra realidad del fútbol. Porque aquí los clubes no tienen nada que alegar porque los clubes son privados, sociedad anónima. Les pasan los estadios, recintos que son municipales y las quieren todas. Y las quieren todas. Aquí las administraciones de la municipalidad, en este caso, que es a quien pertenece el recinto. Claramente hay que acusar la desproligidad porque eso no puede pasar con un recinto deportivo que no solo es utilizado por este club de fútbol, que sino también es utilizado por la comunidad. Más importante aún, muchas veces más importante si es un recinto municipal. Hay que dejarlo claro. Tienen prioridad por sobre una sociedad anónima. Pero dicho eso, extrañísimo que pasen este tipo de situaciones. Y por ese motivo, nos juegan todos para gastar. Querido Miguelito, nos pida la hora, 9 de 30 horas. Yo comienzo a despedir el día de hoy. Un abrazo grande, que estés muy bien. Sí, pues. Un abrazo grande también para todos. Eso, abrazo grande para todos. Ya, yo voy a leer un par de personas más. Estamos en la hora. Sí, para ir cerrando el programa. Y agradecer la tremenda sintonía. 174 likes. No llegamos a los 200 todavía. Ahí quedan un par de comentarios. Alex Eduardo Guzmán. Vamos nuevamente por la Copa Chile, me colocó lo querido. Y que Brujas de Salamanca tenga una digna presentación. Natalia Cerón Castillo. Eso, todos los partidos se pueden ver por televisión abierta. No, es un partido a la semana el que va por la televisión abierta. Y esta semana es el partido de Palestino con Unión Española. Cristóbal Campos Machuca. Hola, Edson. En Antofagasta no se jugará. También nos aclara el mismo comentario que nos hacía el amigo Felipe Araya. Respecto de lo de la cancha. Así que también se agradece en este programa tan colaborativo. Tránsito Contreras también se refiere a este tema de la situación de la cancha. Oye, la gente que está informada. Franco Moreno, dale albo, el mejor programa colocolino. Lo firmo este año. Somos campeones. Saludo, Edson. Dejamos el acuerdo. De hecho, se mantiene el del año pasado. Cuando seamos campeones, al otro día, hacemos un programa larga duración. Se mantiene. Lo hacemos ahora, antes del inicio de la fecha. Mateo Cerda, una pregunta. La fecha 5 es ante la U. Sí, lo mencionamos recién cuando repasábamos el inicio del campeonato nacional. Saludos, colocolinos. El mejor matinal. Camila Echeverría. Hola, Edson. Hoy se estrena el documental. Eternas campeonas. Sí, lo pueden ver a través de la pantalla de DirecTV. El primer capítulo está bastante entretenido. Debo reconocer que yo ya lo vi. Porque fui al lanzamiento que se hizo en el Estadio Monumental. Invitado como prensa. Y muestra la intimidad ahí del camarín. Femenino, del camarín de Colo Colo. De esa identidad colocolina que tiene. Está bastante, bastante bonito. Así que la invitación a que lo puedan ver. Marco Antonio Valenzuela. Edson. El documental de los entrenadores. El que mencioné hace un rato. Se llama El Manual del Juego. Está en Netflix. Tal cual. Ahí está el nombre. Entonces, sumamos documentales. Porque se suma el documental Eternas Campeonas. Que lo pueden ver el día de hoy a través de las pantallas de DirecTV. Cuando el programa nocturno. Espero ser uno de los contertulios. Uy, uy, uy. Verdad que habíamos hecho ese compromiso. Vamos a ver si lo alcanzamos a sacar. Pero, muchachos. Nos pilla el tiempo. No es con 32 minutos. 3 de febrero. Mañana vamos con la previa. De lo que será el debut de Colo Colo. En el campeonato nacional. Y toda la información del Cacique. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana. Vamos Colo Colo. Chau. 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 Gracias.